Si eres pianista clásico de jazz u otra música, me alegra muchísimo que estés viendo este primer vídeo de esta serie de siete que he preparado para ti, porque quiero compartir contigo conceptos muy importantes para ayudarte a que puedas comprender de una vez por todas el apasionante y misterioso mundo del flamenco. Bienvenido a Pianízate con Flamenco. Quiero contarte que solo necesitas dos acordes para tocar uno de los estilos más importantes y de los más representativos del flamenco. Qué bien, ¿no? Seguro que pensaba que era mucho más complicado. Pues estoy hablando del estilo de las alegrías, las cuales pertenecen al grupo de las cantinias y se tocan en una tonalidad mayor. Sería el quinto grado y el primer grado. Vamos a tocarla en tonalidad de mi mayor, por lo tanto los acordes que tocaremos serán si séptima, al cual podemos añadirle la novena y la treceava o la sexta, para mí es más fácil. Y mi mayor, puedes tocarlo en triada o añadiendo séptima mayor, novena o sexta. Que las palabras que te digan, no me las tome en serio. Que las palabras que te digan, salen de mi desbarrio. Son locura y sin sentido. El mundo gira deprisa y yo lo siento. La vida se desmodona si no te tengo. Si no pensamos con calma nuestros deseos se volverán a encontrar como tu miedo. ¿Quieres recibir 6 vídeos más que te ayudarán a comprender mucho mejor esta música y poder asistir a las clases gratuitas que daré en una semana? Dímelo en los comentarios escribiendo Quiero pianizarme con flamenco. Y si consideras útil mi ayuda, hazle llegar este vídeo a otros músicos. Es un verdadero placer para mí poder ayudarte a ti y a más personas. Únete a mi Instagram, Facebook y YouTube para poder estar al día de todos los vídeos que iré subiendo. Muchísimas gracias y que el arte nos siga manteniendo vivo el espíritu.